vamos a leer el evangelio según san lucas en el capítulo 17 versículos 7 al 10 en aquel tiempo dijo el señor quien de ustedes si tiene un criado labrando o pastoreando le dice cuando vuelve del campo enseguida ven y ponte a la mesa no le dirá más bien prepárame de cenar síguete y sírveme mientras como y bebo y después comerás y beberás tú acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado lo mismo ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado digan somos siervos inútiles hemos hecho lo que teníamos que hacer palabra del señor gloria a ti señor jesús estamos leyendo el capítulo 17 del evangelio según san lucas los primeros 10 versículos de este capítulo contienen una instrucción de jesús sobre la vida comunitaria una suma comunitaria esta tiene cuatro partes hoy leemos la última la enseñanza sobre el servicio para entender mejor esta última parte permítame en esta ocasión devolverme un poquito y releer desde el inicio después de que jesús se ha referido a los escándalos en los versículos 1 y 2 de este capítulo 17 se ha referido al perdón al perdón siete veces al día como quien dice la única medida del perdón es perdonar sin medida y esto a los apóstoles les parece una meta inalcanzable más allá de sus posibilidades de sus fuerzas de ahí la petición que brota espontáneamente aumenta la fe en nosotros traduzco literalmente de esto dice prostes gemín pistil y esto porque porque nunca lo lograremos solos sin embargo jesús no accede a esta petición porque porque no le corresponde a dios añadir fe no puede hacerlo porque porque la fe por definición por naturaleza es la respuesta libre de cada persona al cortejo de dios es una tarea mía en la que soy irreemplazable como el amar jesús entonces cambia la perspectiva desde la cual hay que mirar la fe introduce como unidad de medida la medida de una semilla de mostaza proverbialmente la más pequeña de todas las semillas lo sabemos no es una cuestión entonces de cantidad sino de la calidad de la fe la fe como un grano como una amigajita no es lo propio del que se siente seguro de sí mismo y atrevido que cree que todo lo puede resolver sino del que partiendo de su pequeñez de su fragilidad reconoce que necesita aún más diferente es la actitud del que consciente de su pequeñez tiene aún más confianza en el poder de dios y entonces da el paso la fe es una nada que lo es todo es leve y fuerte tiene fuerza suficiente para arrancar árboles y ligereza para hacerlos volar sobre el mar por eso jesús ha dicho en el versículo 6 si tuvieran fe como un grano de mostaza podrían decir a esta morera arráncate y plántate en el mar y les obedecería he visto árboles volar he visto el mar llenarse de moras un poco menos que un poco es suficiente para que obtengamos resultados impensables fuera de la metáfora he visto discípulos del evangelio llenando el horizonte con obras que van por encima de las fuerzas humanas todos hemos visto volar los árboles y obedecer moreras y no por milagros espectaculares y es que ni siquiera jesús arrancó nunca las plantas ni hizo danzar a las montañas de galilea ha sido más bien el prodigio de personas que han sido capaces de un amor que no se rinde ante los obstáculos he visto hazañas que parecían imposibles madres y padres resucitados después de dramas atroces a inválidos con los ojos brillantes como estrellas a un discípulo misionero del nazareno salvando a miles de niños soldados a una monjita albanesa rompiendo los tabúes milenarios de las castas en calcuta pues sí eran padres heridos misioneros valientes jóvenes voluntarios felices e indefensos y abrieron caminos nunca antes vistos lo dicho hasta aquí y que de hecho ya habíamos analizado ayer prepara lo que viene y en es en esto en lo que nos detenemos en esta ocasión jesús continúa con una pequeña parábola sobre la relación entre un esclavo y su patrón la cual comienza como si fuera una fotografía de la realidad la rutina del esclavo quien de ustedes dice el versículo 7 quien de ustedes si tiene un criado labrando pastoreando le dice cuando vuelve del campo enseguida ven siéntate a la mesa y esta parábola en el versículo 10 termina con una propuesta sorprendente al estilo típico del señor cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado digan somos siervos inútiles hemos hecho lo que teníamos que hacer hay un gran secreto encerrado en tres palabras inquietantes somos siervos inútiles esto eso es lo que tienes que decir cuando hayas terminado tus tareas dice jesús pero atención el texto griego dice lo cito en griego porque vamos a tratar de entender esta frase el término a ellos que se ha traducido literalmente como inútil sin valor es conocido en el griego clásico casi siempre en referencia a los esclavos y algunos traductores prefieren colocar más bien soy un siervo más otros un pobre siervo o si nos atenemos a la letra ya que el término re en griego aquí aparece con el alfa privativa de jre es necesidad obligación se puede traducir como siervos a los que no se les debe ninguna obligación o que no obran por obligación es decir no han hecho las cosas por una paga o por una recompensa no se sienten obligados y no esperan tampoco una paga esto en griego pero cuando busco en el diccionario y veo que la palabra inútil significa que no produce o que es ineficaz a se me genera un problema ese no es el significado en el lenguaje de jesús esos siervos que harán que pastorean y que preparan la comida no son personas para nada incapaces ni improductivas más bien todo lo contrario jesús además nunca nunca declara inútil el servicio es lo que más recomienda más bien en el evangelio nunca se dice que el servicio sea inútil es más es el nombre del mundo nuevo es el nombre de la obra realizada por jesús quien vino a servir y no a ser servido y este mismo jesús que en este evangelio de lucas dice en la última cena en 22 27 yo estoy en medio de ustedes como el que sirve de emeso jimón eimi jodiáconon jodiáconon por lo tanto la frase somos siervos inútiles tiene otro significado quiere decir somos servidores sin pretensiones sin ambiciones o mejor hacemos las tareas sin segundas intenciones siervos inútiles no porque no sirvan para nada sino porque según la raíz de la palabra que acabo de explicar no buscan su propia utilidad no buscan su propio beneficio no tienen pretensiones ni hacen las cosas de mala gana regañadientes o con reclamos su alegría es servir a la vida y de esta manera jesús nos llama en medio de un mundo que habla el lenguaje del provecho nos llama a desafiar la vida y a elegir el lenguaje del don de la gratuidad en el ton en un mundo que transita por el camino de la guerra nos invita a tomar el camino de la paz en un mundo donde cada uno defiende su propio terreno abrir espacio para quien necesita en un mundo donde se espera que otros hagan las cosas hombre a tomar la iniciativa y es aquí donde el servicio nunca es inútil y resulta mucho más cierto que sus mismos resultados es nuestra forma de arrancar árboles y hacerlos volar dicho esto entendamos bien siervo inútil no significa innecesario no determinante indica que el poder que hace crecer la semilla no proviene del sembrador que el poder que convierte no está en el predicador sino en la palabra nosotros somos las flautas pero el aliento es tuyo señor en síntesis siervo inútil es el que en una sociedad que sólo piensa en la ganancia en el lucro apuesta por la gratuidad va en contravía del mundo hace las cosas bien sin buscar solamente su propio provecho que también lo tiene pero no lo hace solamente por eso que no se jacta de los méritos que no busca su propia utilidad que hace el bien no por la satisfacción de los logros únicamente sino en respuesta a su discipulado porque es el seguidor de un siervo llamado jesús su alegría es servir a la vida cuidando con amor a todos los que le son confiados entonces entonces ahora entiendo que pedir aumenta mi fe ven porque empecé por ahí pedir aumenta mi fe es pedir que esta fuerza vivificante entre como sabia en las venas de mi corazón somos siervos inútiles hemos hecho lo que teníamos que hacer sí siervo es el nombre que jesús elige para sí mismo entonces como él yo también seré un servidor porque sólo así se crea una historia diferente que humaniza que libera que planta árboles de vida en el desierto y en el mar